Bueno, el día de la fecha se presentó a prestar declaración testimonial de Víctor Zarnaglia. Nosotros tenemos una investigación de juego clandestino en la que hay policías importantes de la provincia vinculados y como jefe de la policía entendimos que le tenemos que preguntar que conocía el de eso. ¿Qué ha declarado? Él manifiesta que no tiene contacto fluido con esas personas, que no conoce el juego, el tema del juego. De estas personas las relaciones o lo que ellos manifiestan. Bueno, nosotros lo que nos resta es verificar si efectivamente tuvo contactos o no con estos policías para poder definir su situación procesal en la causa. ¿De ánimo cómo se lo encuentra, Matías? ¿A Zarnaglia? Es la primera vez que yo lo veo, lo vi normal, vino a declarar como cualquier persona que viene a declarar. ¿Tienen carga probatoria, tienen algo más, más allá de lo que fue conocido públicamente? Recordemos que él vino como testigo. Nosotros lo único que tenemos es el teléfono de Torrice, que es uno de los policías que está investigado. Él estaba pidiendo el teléfono de Zarnaglia a otros policías. Entonces quisimos saber si efectivamente Torrice se había comunicado con él. Zarnaglia nos dijo que no. La testimonial, digamos, quedó como testimonial. ¿No hubo ninguna comisión de delito? ¿Ustedes entendían que no hay delito en lo que él cuenta? Nosotros lo que entendemos es eso. Nosotros tenemos que corroborar que efectivamente él no haya hablado con los policías investigados, que es lo que tenemos que hacer a través del análisis del teléfono de estos policías que lo tenemos secuestrado. Recordamos que cuando nosotros lo citamos a él, concomitantemente con esa citación, tanto en distintos medios de comunicación como en audios que se filtraron, se hacía alusión a esto que usted acaba de decir. Así que parte de la declaración de hoy tuvo que ver con eso, porque para nosotros era muy importante, puesto que él incluso en los audios en donde pareciera que era él el que hablaba, hacía mención a que había una operación, incluso refería personas que podrían estar vinculadas con esa operación, incluso hacía mención a que tenía un amigo, creo que decía el audio, que le había pasado esa información. Para nosotros eso era importante porque obviamente queríamos dejar absolutamente claro que esto no era así y le preguntamos sobre esto, él sobre esos mensajes dijo que no quería hablar. Dijo que con respecto de eso, no tengo nada para decir, pero digo que nos ocupamos de preguntarle especialmente esto, porque para nosotros era importante que si alguien ocupa el cargo que tiene, un jefe de policía de provincia que esté diciendo esto, para nosotros era importante. Por otra parte también le explicamos que era prácticamente, digamos, es imposible que alguien haya deliberadamente insertado su nombre porque esto es una foto que obtuvimos de un backup de un teléfono que había sido de una persona que se lo dio a otra y que estaba en un backup de un pendrive que nosotros obtuvimos en un allanamiento. ¿Con fecha preformada? Con el mensaje de junio, aproximadamente la impresión de la foto. Hubo otra audiencia en donde se discutió la legalidad de la evidencia, entre otra evidencia, la del teléfono que abrimos del imputado Díaz. El juez, un juez de cámara ahora, ratificó que es perfectamente válida esa evidencia, con lo cual también ratifica mucho de lo que nosotros venimos a decir, incluso las imágenes de pantalla que nosotros mostramos en la audiencia en donde se compartió información de la fiscalía. Hoy un juez, el doctor Mascali, convalidó la legalidad de esa evidencia.